Hoy me perdí la promoción del 1,5% de descuento en los supermercados. ¿1,5%? No es nada. No, ¿cómo no es nada? Sí, señor, todo va. 1,5 hoy, 1,5 mañana, cuando querés acordar es el 3%. 1,5 en yogures, yogur entero, firme, no el otro. Ah, firme. ¿Yogur entero firme? 1,5% de descuento. ¿A dónde tengo que firmar? No, creo que es tal firme que es un yogur que usted lo, un poco que lo corta. Sí, usted pone la cuchara y queda clavada. Le queda clavada. Ah, pero ¿estás seguro que es yogur? Sí, es yogur. Algunos le llaman queso. A mí me dijeron que los productos lácteos van endureciéndose, incluso cambiando de nombre, según vaya evolucionando la podredumbre, pero tiene que ir sacudiendo, me dijeron. Claro, porque va cuajando. Los jinetes búlgaros, o los búlgaros, se ataban odres de cuero con leche en los muslos, particularmente cuando iban a campañas de guerra, y a la vuelta traían queso. No, no. Qué feo, qué ageroso. No quisiera estar en ese regreso. Ah, la mujer los esperaba en la puerta. Bueno. O sea, ¡oh! No, bueno. Ya los adivinaban venir, inclusive, ¿no? Sí, sí. Por el sentido de los padres. Ahí llega tu padre con todo el queso. No, bueno, bueno. No, no me parece una frase... El señor Roquefort. Bien. Bueno, no, esto quiero decirle que los supermercados, en los fines de semana, más allá de los descuentos, mucha gente aprovecha para ir al supermercado. Sí, sí. A mí me encanta porque... ¿A usted le gusta? Sí, como un paseo. Claro, la... Ah, sí, sí. Y hace la compra grande que le dicen, o no. Bueno, mediana o chica, pero... Sí. Pero miro todo, voy mirando. Usted sabe que la radio me ha entregado un dossier... Ah, qué bien. En donde se habla del comportamiento en supermercados. Ah. Porque por ahí la gente desconoce ciertas reglas que se deben cumplir. Dice, usted puede demostrar su buena educación también por la forma en que se conduce mientras visita supermercados. Sí, sí, bueno. Perdón, voy hasta el supermercado a demostrar mi educación. Bueno, bueno. O sea, demuestro mi educación con actos civiles... Sí. Y miro a los otros como... No, 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 no. Tomen. Por ejemplo... Bueno, ejemplo. A ver. Lo primero que usted hace es tomar un carro para hacer las compras. Sí, el carrito, sí. El carrito, sí. Ese carro hay que manejarlo con cuidado, tratando de no golpear. No es para jugar, no es para jugar. No, ni tampoco para llevar a su novia. No va a llevarla arriba del carro. ¿Hay para llevar niños? Algunos tienen una silla. No. Algunos... Usted sabe que es peligroso llevar niños en el carro, porque en la caja te lo quieren cobrar. No. Dice... Dice... A ver, dice... Y le empiezan a pasar... La lectura. ...el aparatito al niño. Dice, no me sale... Y llaman con el tipo... No me sale el código del chancho. No, no. ¡Es la huel! Dice... Discúlpese si... No se pueden hacer carreras tampoco del carro. Por supuesto. No, no. Con el carrito hay que comportarse con mucha educación. Sí, sí. Bien. Si hace una lista, es mejor que haga una lista. Para no perderse. Eso no es comportamiento. Eso va bien... Sí, organización. Organización. Para no... A mí, sin embargo, me gusta ir mirando. A mí también. Bueno, porque además usted sabe que los supermercados están diseñados de tal manera que se orientan al consumo superfluo de todo. Es lo que me gusta a mí. Bueno. Pero entonces tiene... Entre los supermercadistas, nosotros... Claro. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, es el presidente de la Asociación Mundial de Supermercadistas. El señor Patricio Mercado. Ah, Patricio Mercado. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, nosotros definimos áreas frías y áreas calientes. Ah, nosotros también. Bueno. Por ejemplo, refrigeradores o frías. No, señor. Se llama caliente, a lo que tiene mucha salida, productos de primera necesidad. Ah, son calientes. Sí. Y frío... El pan, por ejemplo. No, señor. No importa eso. Pero, ¿dónde se ponen uno y otro? Frío, ¿qué sería, por ejemplo? Una goma del auto. Una goma del auto. ¿Quién compra una goma del auto en el supermercado? Sí, bueno. Alguien... El que está loco. Bueno. Lo caliente... Sí. Va al fondo. Ah, sí. No, señor. No, 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 diga así. Porque puede ser que... Por favor. No es de todos lados al suelo. Y los fríos lo dejan en la puerta. No, bueno. Los fríos adelante. Entonces, ¿qué hago? Para no tentarme... Por eso está la carnicería al fondo, la pescadería al fondo, la panadería al fondo. Usted tiene que ir directamente al fondo. Fondo, 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 fondo. Sin mirar las situaciones de costado. Porque venden cosas que no sirven para nada. Y no las quiere. Y usted se las compra, claro. Claro. Si no necesita. ¿Para qué necesita una goma del auto si no tiene auto? Por ejemplo. Mirá, me compré una cubetera multiuso. Sí. ¿Cómo multiuso? Sí, sirve para ser cubitos. ¿Y qué más? Pelados. Ah, huevo. Huevo, como huevera se usa también. Sí, como huevera. Porque vienen tus amigos y les servimos huevos cuadrados. Sí, el huevo, usted sabe que le puede dar las formas que quiera. Bueno, este es otro tema. Es otro tema. Igual el huevo en el supermercado, ¿qué pasa si uno rompe un huevo en el supermercado? Hay que pagarlo. Yo lo pago. No, no. Hay que... Tome, rompí este huevo. ¿Cuánto me tocan? ¿20 años? No, no, no. Nosotros tenemos dos huevos de tolerancia. Ah, me habían contado. Si usted... Hasta ahí puede romper. ¿Al tercero? Al tercero le cobramos los dos anteriores también. Sí, sí, señor. Los dos anteriores y se amortizan también añejos huevos que han roto otros. Ahora, hay gente que no dice que los rompió los huevos. No, más vale. Los disimula. Sí. Atrás de otros huevos. Sí. O incluso, yo lo he visto también con mis propios ojos. Ojos, sí. Sí, sí. En otras... En otras góndolas que no tienen que ver con los huevos. No, 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 no. Por ahí usted, entre las galletitas ve un huevo. A mí me ha pasado. Yo estoy buscando otra cosa, qué sé yo. Ropa, ponele. Sí. Sí. Feo. Bueno, ¿sabe qué? Es la gente que rompió un huevo y lo es conde. Ah, qué feo. Claro. Usted se está probando un saco, mete la mano en el bolsillo y se... Que hay un huevo roto. Está tanteando un huevo. Le dice al sastre, se me rompió un huevo. Si yo le dije que eligiera un tallo más grande. Un huevo y lo es conde. Ah, qué feo. Claro. Usted se está probando un saco, mete la mano en el bolsillo y se... Que hay un huevo roto. Está tanteando un huevo. Le dice al sastre, se me rompió un huevo. Bueno, si yo le dije que eligiera un tallo más grande. También otros pequeños pecadillos. Sí, sí, sí. Yo voy siempre con una brelata en el bolsillo. Y agarro los tarros de urano. Sí. Y le hago dos agujeros. ¡Pum! Si yo le dije que eligiera un tallo más grande. También otros pequeños pecadillos. Sí, sí, sí. Yo voy siempre con una brelata en el bolsillo. Y agarro los tarros de urano. Sí. Y le hago dos agujeros. ¡Pum! Por ejemplo, tomates es de octubre en adelante. Todos los que hemos cosechado tomates sabemos esto. Ah, usted es tomatero. Tengo huerta y... Y hay a los limones, y hay a los melones, y lo que sea. Mire, lo que está bien... Probarla la fruta. No. Agarra de un racimo de oas, se pela tres, cuatro oas y se las come. Están un poco agrias. No le voy... ¿Qué cosa? Al tipo encargado de la verdura y la fruta, no se le llama por su nombre. ¿Y cómo es la verdulería? ¿Cómo? Ah, no, no. No, la verdulería... Francisco, ¿cómo está esto? En cambio, tipo, señor, que es un ser anónimo, que incluso no está nunca más de un día. No, bueno. No, bueno. Hay rotación. Lo cambian todos los días, sí, sí. Sí. Hay rotación. Pero mire, lo que está puesto en góndola está apto para el consumo. Sí, bueno, está bien. Sí, tal como le va. Bien. Y no se puede estar tocando. ¿A qué se refiere? A lo que está puesto en góndola. Sí, puedo decirle... Cualquier cosa, nada se puede tocar. Si lo toca, lleva. Ah, ¿cómo se dice? Plata en mano. Ah, no, eso es otro. Toca, lleva. Es así. Es el supermercado japonés de Tocayema. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Yo estoy acá en la cola con el señor. Claro. ¿Usted es una señora? No, soy un hombre. Ah, no, está bien. ¿No me vio? Sí, pero de pronto no veo bien, no puedo estar en todos los detalles, señor. Lo digo, tengo el pelo largo, muy bien. No, está bien, está bien. Si usted lo dice, será una... Este yogur que iba a llevar, vence hoy. Y lo están vendiendo. Bueno, hoy. Hoy. Bueno. Está vencido. No, hoy. Mañana va a estar vencido. Venga mañana, a ver si está. Yo tengo en mi agenda... Sí. Lo primero que anoto es el vencimiento de los yogures. Pero lo tiene todo anotado, eso. Sí, todo, todo. Hoy abro, llego a mi oficina... Bueno. Y me dice mi secretaria. Sí. Señor, mire que hoy le vencen dos yogures. Pero qué aplicación. Gracias, Etelia, gracias. Qué bien, qué organizado me encanta. Sí, sí. Voy a atender, creo que es de parte del Consejo Dirigrante de Pergamena. A ver, a ver, sí. Y le dicen, ¿cómo? Visitante ilustre. Sí. Y así. Y bueno. Etelia, por favor. Está muy bien, porque a la gente que se le vence el yogur no merece ser premiada. Abrir mercadería y comérsela mientras hace las compras se llama a robar. No, 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 no. Ya está, listo, listo. Lo que pasa parece es que vale menos cuando llega a la caja. Porque, por ejemplo, los snacks. Sí. Que uno los consume ahí, porque para pasar el rato. ¿Usted también lo abre la caja de snacks? Yo también. Yo no, yo vi gente maneducada que hace eso. Tengo mucha sed. Yo no lo hago. Buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? Soy el jefe de seguridad de este supermercado. El señor está abriendo toda la mercadería. Me ve obligado a detenerlos a los dos. No, a mí no. Por ejercicio ilegal de la clientela. ¿De qué? El señor está abriendo todos los paquetes y está comiendo. Yo los veo a los dos que están de él y a abrir. Y había una tercera persona que se estaba tomando el jugo de los duranos. Sí, ese es lo que son. Y que se dio a la fuga. Se encuentra profugo. ¿Prófugo? Prófugo. Lo mismo, señor. Ahora está con los halles de leche. Bueno. Dice, si compra ropa, pruébesela. Y sí, no va a llegar a su casa. Sí, porque es muy difícil después ir al supermercado a cambiar. Pero es feo probarse en el supermercado. Sí, porque no hay probadores. No, sí hay unos... Estás ahí la gente comprando fruta y vos probándote short. Hay unos muy improvisados, ¿no? Unos probadores. Yo una vez compré una remera... Esta anécdota es cierta. Todo es cierto, señor. Esto es la radio, señor. Todo es cierto. La compré a ojo y más o menos era el número que yo uso. 80. Cállese. Me la llevaba a mi casa y era la remera de Ararat. Me llegaba por las rodillas de Ararat. El compañero de Carabajé. Sí. Y fui, tuve que ir a cambiarla. Me daba lástima. Había perdido todo ese dinero. Puse la de Mantel. El número siguiente para abajo... Que andaba chico. No estaba. Compré el otro. Y era la remera de... De Messi. Sí, los tallos no están muy bien. No están muy bien los tallos. Está preciado. Usted sabe cómo es esto, señor. No, pero en los supermercados lo que hay que aprovechar de ropa es la ropa interior. Sí, yo compro... Bueno, acá dice que la ropa interior y los trajes de baño deben probarse sobre la ropa interior que uno lleva. Pero ¿cómo voy a poner el calzoncillo arriba del pantalón que tengo? Claro, porque se cree que soy carducho. Me pongo un saco arriba del otro. No, señor. No, lo que pasa es que... Claro, como el Superman. Sí. El Superman compró los calzoncillos en un super. No, bueno. Los calzoncillos en el supermercado, que se los venden de a cinco, en gama de colores... Claro. Usted compra el pack de calzoncillos. Sí. ¿Cómo el pack? El paquete. No quería decir esa palabra refiriéndome al producto. Bueno, el pack. Pero entonces, más o menos, usted se lo pone encima y se mira al espejo. Claro. Y se compara. ¿Con quién? Con lo que propone el calzoncillo. Claro. Entonces dice, bueno, es este. Cuando lo lleva a la caja, la cajera le dice... ¿Son para usted? Para usted. ¿Cómo le va a preguntar eso a la cajera? Sí. No me preguntan nada. Porque además le saca los códigos y tarda mucho. Sí, pero nunca me preguntó, es para usted. No importa lo que yo llevara. Muchas veces llevo cosas esperando, dándole pie para que me pregunte, es para usted. Sí. Nunca me preguntan nada. No, porque hay gente que no quiere exponerse a una vendedora para comprar ropa interior. Claro. Entonces prefiere ese anonimato. Si no va a una casa, el emporio del calzoncillo. ¿Qué tal? Qué lindo, me encanta ir al emporio del calzoncillo. Sí, hay una que es elite. Sí, claro. Venden calzoncillos nada más. No, son los calzoncillos. Ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. ¿Tiene corbata? No, señor. ¿Por qué le habla así? Porque es una casa que dice, calzoncillo. Y vas a preguntar por una corbata. Pero ahí no se usan corbatas. Menos como un calzoncillo. No. Ahí le preguntan si es para usted. Si se va a comprar zapatos, debe llevar medias para probarse. Y si, bueno, porque... O si no, echarle mucho talco. Y pero después como la vende el supermercado. Claro, y viene el otro siguiente a probárselo, mete el pie adentro y se levanta polvareda. No, no, por eso. Dice, en el carro, trate de acomodar lo que compra. Todo lo que es de heladera, sepárelo. Haga lo mismo con los productos de limpieza, con las carnes. Sí, señor. Las botellas y los productos de almacén. ¿Cuántas cosas va a llevar? Y la compra de adelante. ¿Cómo le tocó esos tipos? A mí me tocan todo adelante. Sí, claro, con todo. Los tipos de adelante, para mí que tienen un almacén y hacen la compra mayorista. Pero, ¿cómo? Y llevan, vos lo ves, seis kilos de salame. Sí. Y van con la mujer. Sí. ¿Qué le parece si compramos esto? Otra cosa horrible. El tipo va con la mujer o con un amigo o algo. Sí. Y el amigo, ¿se olvidaron de algo? Y sale corriendo y vuelve para adentro. Sí. A traer las otras cosas. Y mientras tanto, el otro espera. Hace tiempo ahí. Hace tiempo, espera, chifla, pregunta cosas. Cosas sobre las giladas que tienen ahí cerca de la caja. Sí, hace comentario. ¿Esto es un saumenio? No, una espiral. Dice, en la caja hay que hacer fila. Si compra pocas cosas, busque la caja que atiende a los que compran. Buenas tardes. ¿Cuál es la caja que atiende a los que compran tres cosas? No, tres, tiene que ir a la de menos de 15 unidades. ¿Y cuál es? Tres. ¿Cuál es? Esta. ¿Cuál? ¿Cuál? Esta. Ah. ¿Y cómo el señor que está ahí tiene más de 15 unidades? No, no tiene más de 15 unidades. No, no, no. ¿A qué se refiere este? A usted, señor. No. Usted cuente las cosas que lleva. Y bueno, mire, una docena de huevos. Ya son 12. Ya hacen 12. 12. ¿Cómo? Es por precio unitario, código de barra. Código de productos. De huevos son 12 cosas. ¿O no? No, bueno, también... ¿Cuántos pares son tres botas? Mire, le pido por favor que tenga respeto porque somos todos grandes y yo lo vi a usted entre las latas de durazno, ¿eh? O sea, si vamos a hablar, vamos a hablar. Bueno, sí lo hace, sí lo hace. Ah, bueno. Son 20 pesos. Es obligación del supermercado tener suficientes cajas habilitadas para que las esperas no sean exageradas. Sí, sí. Sí, señor. Acá tenemos una. Pero, ¿cómo? ¿Una sola caja? Una sola caja, sí, señor. Somos 200 personas que estamos operando. Es mucho. Sí, es mucha gente. Sí. Y bueno, no sé qué. Si paga con tarjeta de crédito, acompáñela con su documento de identidad. No comprometa a la cajera. Eso es otra cosa, no comprometa a la cajera. No, 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 es lo mismo. Una cosa es presentar el documento y otra es comprometer a la tarjeta. No, es final. Para mí comprometer a la cajera es por no decirle, ¿todo eso es suyo? No, señor. ¿Cómo te llamás? ¿Qué sé yo? No. ¿A qué hora salís? Espero salga, señor. No voy a ir a molestar. Eso es comprometer a la cajera. Y sí, no molesta al personal. Bien. Las cajeras también son personas, dices. Y sí, claro. Sí, desde luego. Desde luego. Por supuesto. Está muy bien eso para cuidar las fuentes de trabajo. No, pero... Mire si ponen robot. Bueno, vio que está la caja ahora autoasistida, que usted no hay sin cajera. Por ejemplo, la verdurería. Caja autoasistida. Usted solo se va pasando las cosas. ¿Por dónde? ¿Caja? No, ¿cómo por dónde? Se va pasando las cosas. ¿Qué estás haciendo? Ya lo ves, pasándome las cosas. Mirá lo que compré. ¿Todo esto es suyo? Yo sabía que en la verdurería, sí, hay una balanza inteligente que uno pone, por ejemplo, hay un dibujo de peras y aprieta peras. Sí. ¿Por qué es inteligente? Es una balanza. Pero es inteligente el dibujo. La balanza de verdurería tradicionalmente servía para meter el perro, o la carnicería peor todavía. Sí, ¿cómo hacían? Porque el carnicero te... Con la aguja. Con la aguja. Te tira un chorizo arriba del plato de la balanza y la aguja empieza... Vale, de 8 kilos a 100 gramos. Bueno. El tipo, antes que se detenga la aguja, agarra el chorizo así, se lo mete... Y 7 kilos. Y te dice 5 kilos a 100. Pero sí es un chorizo. Bueno. Es pesado. Hay chorizos y chorizos. No, hay cajas, sí, autoasistidas, porque nosotros ahora en nuestro supermercado, que vamos de la política y siguiendo la tradición millennial... Esto es de primer mundo, me parece. Esto es de primer mundo todo. Muy bien. La gente se lo quiere hacer ella misma. Ajá. Las cosas. ¿A qué se refiere? Es como un flybondi, un flybondi del supermercado. Entonces, usted es cliente, usted es cajero, usted es todo. Ajá. Ah, pero no me garpa. Y usted mismo se pasa, pasa las cosas por los lectores. Se lo pone, se llama el ticket por el lugar. Pero eso, por ejemplo, heladería. Sí. Sí, también. También. Sí, el tipo que no tiene experiencia para meter el helado, rompe todos los cucuruchos, los deja ahí. Pero usted ya lo pagó. Entendido. Lo pagó antes. Pero es el helado, o simil helado, que sale como con tirabuzón, creo que va a... Sí, sí, eso no se lo aconsejo. Hay helados que están ahí desde el año 74. Bueno, esas cosas funcionan. En los supermercados también. Sí, señor, ahora ha entendido cómo era el azul. Está bien. ¿Qué vende usted? Helados. Ah, no sé si eran diarios. Dios. Me pareció. Soy heladero. No es carillita. Usted es heladero profesional, ¿eh? ¿Cómo? Heladero profesional. ¿Usted tiene manejo de la cuchara? Ah, sí. Tengo... No. Hay dos clases profesionales. Ah. El heladero de heladería. Sí. Es el que tiene manejo de la cuchara, el cucurucho, qué sé yo. Y el otro, que es el heladero de calle, que tiene manejo del triciclo. Claro. El triciclo y de los tiempos y del pregón. Claro. Tiene que tener una voz, esta historia, que se escuche a larga distancia, ¿no? Es decir, helados. No. Como Rolón. No, Rolón. No va a vender helado Rolón. Rolón vendiendo helado. Ahorita sale a la hora de la cesta. Y yo... Y dice, ay, el heladero. Claro. Tienes que ir a una velocidad lenta, más bien. Y sí, porque... Y la gente es para decir... Porque el tipo te escucha. Sí. Está en el fondo, ponerle. Sí. Hasta que salió a la puerta, si vos venías todo lo que da, ya te fuiste. Sí, sí. El tipo escucha. Y yo... No, pero cómo es. ¿Dónde fue? Pero qué rápido, pare un poco. No, además... Es claro, viene... Viene como faustocopia. Sí, sí. No, además que uno para tomar las decisiones importantes, como la de comprar un helado, demora tiempo. Dice, bueno, compramos un helado... A veces se para un poco el tipo. Claro. A ver, sabiendo que están oyendo, tienen que consultar con el padre, con la madre. Madre, ¿qué te parece si...? ¡Quiero un helado, papá! ¡Quiero un helado! ¡Péguenle, péguenle! ¡Quiero un helado! Bueno... Últimas consideraciones respecto al supermercado. Lamentablemente tengo que decir que hay mucha delincuencia. ¿Usted dice que hay hurto? Mucha delincuencia. Bueno, sí. Pero nosotros lo tenemos estipulado en un más menos sobre nuestra rentabilidad. Claro, ya tenemos calculado lo que nos roban, si lo robamos nosotros a los clientes. Claro. Miren, para que esto no fuera sustentable, nos tendrían que robar durante cuatro siglos, más o menos. Todos los duraznos. Ahora, nosotros tenemos un cuerpo de detectives. Sin embargo, se lo ve bastante bien. Bueno, porque estamos infiltrados entre los clientes. Somos policías retirados, ¿eh? Tú fuimos policías. Pasábamos, dijimos que estamos comprando algo. Claro. Dábamos la vuelta. Y mientras observamos. Y por ahí, me llaman por el... Un handy. Tiene la cucaracha. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Ahí está. Ramírez. Sí, adelante, cambio. Ramírez, está en Góndola 4, cambio. Sí, de acuerdo, cambio. ¿Qué está pasando, cambio? Hay una señora de pulver rojo, cambio. Sí. ¿Se trata de una sospechosa o a usted le gustó, cambio? Señor, no es para jugar esto, no es para jugar. Es un trabajo. Veo movimientos y salientes sospechosos de la señora desde hace dos horas, cambio. Proceda a detenerla, por favor, cambio. Estoy en el estacionamiento, cambio. Sí. Yo estoy aquí en la caja, cambiando dinero porque no tengo cambio. Cambio. Proceda usted, por favor, Ramírez, a la detención. Yo estoy dentro de un auto, cambio. Correcto, cambio. Si se da la fuga a esta persona, ¿la corro o no la corro? Cambio. Debe correrla, cambio. Gracias, cambio. Y así. Bueno, ahora, la señora no estaba haciendo nada. Sospechosa, sospechosa, porque por ahí se meten productos. ¿De la pollera? No, pero dijo... Abajo de la pollera. ¿Qué sabe, señor? Dijo zigzagueante, un caminar zigzagueante. Sí, zigzagueante. Paría renga. ¿Cómo camina alguien que se pone, ponele, eh, chinchulines abajo de la pollera? Se va a robar la chinchulina, ¿verdad? ¿Cómo? Como tapadera compra un calzoncillo y lo mete adentro. No, señor, en general el producto que es hurtado. Claro, ¿qué tal? ¿Qué tal? El doctor hurtado. Son, eh, sale mucho lo que es lata de atún. Ah, sí. Y después todo producto en feta. Ajá. O sea, fiambres. Ah, perfecto. Porque... Porque la feta entra en cualquier lado. Claro, se pone la camisa así como... Vos te ponés 200 gramos de mortadela. Sí. Diseminado por todo el cuerpo, bien cortada, finita. Bueno. Y nadie se da cuenta de nada. Pero usted huele a mortadela, ¿no? Sí, bueno. Pero en verano te refresca. Sí. Igual es mejor eso que le cuelgue el chinchulín por abajo a la pollera. No, bueno. Sí, pero no. Sí. A veces la ambición rompe el saco. Sí, sí. Demasiado chinchulín es por ahí, alguien le pisa el chinchulín. Se produce una escena ahí que pone al descubierto una actividad ilícita. Y bueno, sí. De una banda organizada. Bueno, sí. También hay sectores, en los grandes supermercados... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? De productos, comidas ya hechas. Que usted puede comprar ya... Ah, hay muchos, sí, sí. La comida hecha, el pollo... Tiene una roticería adentro. Sí, pero... ¿De cuánto tiempo datan estos manjares? Buenas tardes. Bueno. Bueno, en general es todo el producto de góndola, que no vio... Porque ese chancho que tienen ahí, yo lo reconozco. Mire que yo soy muy fisonomista, pal. No, pues. Y ese lo tengo visto hace dos semanas. No, señor. Por favor, yo voy a llevar salpicón de ave con mayonesa porque es todo fresco lo que hay ahí. Sí, sí. Bueno, el salpicón de ave es la cuarta generación del pollo muerto. Es así. No es que van cambiando conforme pasan los días. Si lo que nace, ponele como pelleto, al otro día le viene en albóndiga, al siguiente en guiso. Sí, sí, y así va rotando hasta que encuentra finalmente... Se convierte en una cosa. Termina en tarta, en empalada... Como relleno de algo. Sí, en salpicón, todo eso. ¿Por qué no nos fijamos lo que dice la gente sobre este asunto?